V&M es muy importante especialmente si eres cantautor y escribes música y canciones porque te ponen en contacto con otros artistas, con escritores, televisión, radio, entonces ellos son como la persona en el medio que te pone al otro lado, o sea, te pueden ayudar y te pueden promocionar y yo creo que son muy importantes, especialmente siendo escritora. ¿Tú viste nominada a un Grammy latino? Sí. ¿Por tu primer disco y ahora en qué estás trabajando? Gracias. Ahorita estamos en la gira, entonces estamos haciendo conciertos por los Estados Unidos y Puerto Rico, también ando escribiendo para el segundo disco que esperemos que salga en principios de 2009. ¿De qué es? Yo quiero que sea un poquito más alternativo, no tan pop como el último, y quiero involucrar a más gente que he conocido, quizás otros escritores muy importantes, también quisiera trabajar con otros productores, en eso andamos ahorita averiguando quién pudiera estar en este proyecto. Gracias.